Vamos a empezar con las misiones de la semana 7. Son un total de 7 misiones, pero actualmente solo podemos completar 6, ya que esta última no se puede completar de momento, imagino que Epic la va a reemplazar. Este ítem del telesuministros es uno de los nuevos que se agregó con el último parche. De momento no está disponible en las partidas. Así que de momento, mientras grabo este video, voy a conseguir 120.000 puntos de experiencia con estas 6 misiones y 150.000 por completar estos extra de arriba. Vamos a empezar con esta, entra en un vórtice de cromo. ¿Los vórtice de cromo serían estos que nos marcan en el mapa, los remolinos o tornados? A ver, simplemente entrando ya debería contar, ¿no? Sí, ya contó. Perfecto. Seguimos con este, inflige daño oponentes con armas a distancia mientras montas un animal salvaje. Un total de 200 de daño. Bueno. Ahí está, ahí contó 200 de 200, bien. Ya que estamos en balsa botín, también completamos esta, ¿no? Bien, se completó luego del daño en balsa botín. Vamos a seguir con esta, recoge fruta de arbolitos de la realidad. Un total de 3. Eh, bueno. Solo tengo una fruta yo en mi árbol. Lamentable mi arbolito. Bueno, seguimos con esta. Registra cofres cromados en establo elevado o pueblo pulido. 4 de 5. Y con este... 5 de 5. Perfecto. Seguimos con este, inflige daño oponentes con pistolas, herramientas de recolección o granadas. Si no quedamos en 500, sí quedamos, quedamos. 500 de 500. De momento, así quedamos, se completaron todas las misiones de esta semana, menos una que no se puede completar por ahora. Estas son las posibles misiones que pueden llegar a poner de reemplazo. Reunir 100 barras de oro o infligir 500 de daño con escopetas. Así que nada, de momento, eso sería todo.